Profesora reprueba alumna por escribir tarea con lenguaje inclusivo. Le puso un 1. La polémica se desataba porque para muchos, escribir todes, compañere, elles, en fin, es un lenguaje inclusivo. Pero para otros, eso simplemente es una moda e incluso ni siquiera se entiende. ¿Y qué realmente la inclusión es, por ejemplo, el lenguaje de señas o el sistema de escritura braille? Sí, la discusión es fuerte. Ahora bien, todo llega a otro nivel cuando se dan ciertos casos, como por ejemplo lo que pasó con compañere. Una persona que se sintió muy agredida cuando un compañero la llamó compañera y la persona había pedido que le dijeran compañere. ¡No soy tu compañera, soy tu compañere! Pero ahora, una nueva historia ha llegado. Y es que una profesora llamada Sara Vanessa Cárdenas compartió lo que le ocurrió en Trier. Y es que asegura haber probado a una de sus alumnas por haber hecho su tarea, la cual era un ensayo en un supuesto lenguaje inclusivo, el cual no entendía. La maestra dijo lo siguiente y cito. Estaba calificando unos trabajos y un estudiante me entregó un ensayo en lenguaje inclusivo. Obviamente sacó un uno. Sin embargo, la profesora le dio una oportunidad para pasar la materia, pero ocupando lo que para la profesora era verdaderamente el lenguaje inclusivo. Es así que su nueva tarea era hacer una exposición sobre lenguaje de señas. La profesora comentó. Para recuperar la materia, debe hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas. Así aprende lo que es verdaderamente la inclusión. Acompañando la publicación, puso una foto de una persona poniendo sus manos sobre su frente, mirando hacia la cámara. Algunos creen que este caso no es real. Otros, en cambio, creen que sí lo es. Y que a muchos maestros les está ocurriendo esto. Y que algunos no solamente aceptan esos trabajos, sino que incluso los apoyan y hasta ellos mismos ocupan este lenguaje, al cual llaman inclusivo. Diciendo compañere, todes o ellos. Pero otros, en cambio, como este caso, que es supuestamente real y que es hecho viral en las redes sociales, los maestros dicen no. Eso no solo no es lenguaje inclusivo, sino incluso ni siquiera lo entiendo. Es por eso que, pon atención, el verdadero lenguaje inclusivo es incluir a todos, como por ejemplo el lenguaje de señas o el sistema de escritura braille. Ahora tú dime qué piensas. ¿Estás a favor o en contra? Si alguien te empieza a hablar, tú hablas con compañere, todes, elles, les, en fin. Y si fueras profesor, ¿tú qué harías en este caso? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla.